Maestros, investigadores, catedráticos, funcionarios y ministros participan en el primer Congreso Internacional de Educación Chiapas en Latinoamérica. En este foro intercambian experiencias para fortalecer lo que se ha llamado la nueva escuela chiapaneca. Desde hace ya casi dos años se está construyendo un nuevo federalismo con prácticas diferentes. El objetivo primordial de la nueva escuela es una gestión diferente, una gestión que conduzca a lo que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como autonomía de las escuelas. Desde el 2013, en Chiapas se empezó a construir una alternativa que rescate valores en el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente para mejorar la educación y construir una mejor sociedad. Imaginamos una escuela diferente, imaginamos una escuela donde haya arte, donde haya pintura, donde haya música, donde haya activación física, donde se cuide la salud, se cuide el medio ambiente, pero por encima de todo se cuide la relación de amistad y de afecto. Centrada en la vida del alumno y la escuela, con un abierto compromiso con la comunidad y el medio ambiente sustentable, se construye la nueva escuela chiapaneca para que sea tierra fértil hacia un mejor aprendizaje. Una nueva escuela que supere las viejas políticas educativas burocratizadas para que con los alumnos, los docentes, los directivos y los padres de familia de cada centro escolar vayamos construyendo una escuela autónoma y autogestionaria que realmente responda a las necesidades de formar y construir la fuerza productiva más creativa e innovadora que tenemos. A partir de este jueves y hasta el próximo sábado 15 de agosto, más de 1.500 maestros, directores, supervisores y funcionarios compartirán experiencias componentes nacionales e internacionales provenientes de varios países como Uruguay, Chile, Panamá, Bolivia, Guatemala, Honduras y México. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.